Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino Esto es Cristología para Jóvenes Todo acerca de Jesucristo vivo y resucitado que llena de sentido nuestra vida y nos lleva a ser sus testigos Cristología para Jóvenes Conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores ¡Jóvenes! 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 Cristología para Jóvenes ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos esta noche a este su programa ¡Cristología para Jóvenes! ¿Cómo están chicos? Bien, con sueño Con hambre Es que es jueves Es que es jueves Final de semana Pretextos para estar con ustedes no nos faltan Pero así con mucho ánimo Y así pues damos también la bienvenida a nuestros amigos que ya nos están escuchando Por ahí a Violeta, José Paredes, Yadira Ortega, Martita Amaro Muchas gracias por estar con nosotros también José Rivera Y Paredes que ya dije, ¿verdad? Gracias por estar escuchándonos, por estar en sintonía esta noche Tenemos un programa muy lindo porque saben que es que estamos aquí con todo Aquí preparándonos para la jornada de oración de nuestro señor arzobispo Que será el 21 de noviembre Por ahí en el Palenque del Parque Morelos Así es, y para Podría decirse que para aprovecharnos de esta especial ocasión de la jornada de oración Qué mejor que hablar de la oración ¿Otra vez? Sí, otra vez A lo mejor puede que no hayamos tocado ciertos temas de Ciertos puntos Ciertos puntos No por eso menos importantes que la vez pasada Y aparte nunca está mal retomarlo ya vivido Porque siempre podemos tener una experiencia bonita Diferente Diferente, nueva A pesar de haber sido algo que ya repetimos Así es La vez pasada que hablamos de la oración, si no me equivoco Fue cómo Este Cómo orar Cómo orar Y ahorita tenemos Pues como los Cómo nació el apostolado de la oración Chan, chan, chan Leche con pan Oigan, pero antes los avisos A ver, este No me corten la inspiración Que tengo así como Ay, todas las ganas de compartirles De esta jornada de oración que están preparando para nosotros especialmente Que claro, es con el motivo del 50 aniversario De nuestro señor arzobispo, don Rafael Y este Ahí va a haber un predicador Va a haber hora santa Va a haber alabanza ¿Saben quién va a estar del grupo de alabanza? Pues aquí el grupo de coinonía va a estar acompañándonos Y pues va a estar muy bonito Mira, son dos horas De 5 a 7 de la tarde Nada más Por ahí en el parque del parque En el palenque del parque Morelos Y pues así, mira Oigan, y la semana pasada Saben que con mucha pena Les digo que se nos olvidó Darle el chiste adivinanza Del señor Olmedo Que en un ratito Este, vamos a estar por supuesto Dándole lectura a ese chiste Que no, no era chiste Era adivinanza Compartiéndole con ustedes Y pues esperamos su llamada Señor Olmedo Y por supuesto que será un gusto Conocerlo El día de la jornada de oración Porque yo sé que por ahí Se va a encontrar con nosotros Uy, miren Ya tenemos una llamada Uy ¿De quién? Rápido ¿Quién creen que nos habló? Otra vez el señor Luis Olmedo Uy Qué rápido Esperamos su chiste Señor Luis Olmedo Nos habló el padre Papías A ver Y nos reclama ¿Por qué no le mandamos saludos a él Si él siempre nos escucha? Y una carita triste Y una carita triste Así con una lagrimita Así como los Estos los stickers De los Que ponen ahí En Facebook En Facebook Y WhatsApp A redes sociales Perdón Sí, sí Ah, pues un saludo Al padre Papías Que nos está escuchando ya Y que anda ahí también Con todo esto De los eventos que hay En conmemoración Del 50 aniversario De nuestro señor Arzobispo Especialmente Con esta jornada de oración ¿Y qué más tenemos? Ay, verdad Yo los quiero invitar Al A la plática Retiro Encuentro de jóvenes Que se llama Joven no está solo Se llevará a cabo Este sábado 14 y domingo 15 En el Auditorio Municipal de Tijuana Es de 9 a 5 de la tarde Y tiene una cooperación De 100 pesitos Este es un encuentro Para jóvenes Para que Todos aquellos que quieran Quieran tener una experiencia Con Cristo Y quieran pues divertirse Encontrar amigos Y más que nada Encontrar a Jesús De una manera divertida Y pues sí Que te llega al alma Están todos invitados Para que puedan asistir A este retiro Va a estar muy interesante Repito Va a ser este sábado 15 Perdón Sábado 14 y domingo 15 De noviembre De 9 a 5 de la tarde Así es También Cabe recalcar Que no es un Un evento solo Para los jóvenes de edad Sino también Para los jóvenes De corazón Son como dirían algunos Como Adolfo Y de igual manera Como ya Que No, no Como dice Adolfo Como dice Adolfo Está bien Está bien No que Adolfo no es joven No No Claro que no Como crees Sí De igual forma Los queremos A la A la posada de los monaguillos Ah, sí Así es La posada de monaguillos Fíjense que yo una vez Fui a una posada de monaguillos Me acuerdo Uh Cuando estaba La posada de monaguillos Uh 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 Sí Sí Bueno pues La posada de monaguillos Va a ser el sábado Perdón 5 de diciembre De 10 a.m. A 2 p.m. En el seminario menor Del Cerro Colorado Llevar lonche Para compartir Y mayor informes Al teléfono 684-2822 El del seminario mayor En Facebook Los pueden buscar Como Seminario Tijuana Y página web Como Seminario Tijuana Punto O-R-G Y a esto de la posada De monaguillos Me hace que Me acuerde La vez que yo fui No nos pidieron Llevar lonche Los semis Nos hicieron de comer Y nos dieron una comida Bien saludable Nos dieron lonches Y nos dieron agua de Jamaica Y una comida Ahí quien sabe Que hicieron Pero Según esto No iban a alcanzar La comida Pero si alcanzó Y le llamaron La multiplicación De los sándwiches Y también Pues si se pone Muy padre La verdad Y si Conoces a monaguillos De pues De otras parroquias Y Una experiencia Es una experiencia Muy bonita La verdad Y Ya que pues termina Todo esto Que les dan Como un pequeño receso Bueno Cuando yo fui Nos dieron como Un pequeño receso Y me acuerdo Que Ahora si Que el fútbol Nos unió a todos Y estábamos jugando Este Ay que mi parroquia Contra la parroquia Tal Y ay Guadalupe Río Y San Miguel Arcángel Se unió Y fue contra La parroquia Este Tal Con otra parroquia Y así La verdad Se pone muy padre Y Pues Si eres Monaguillo Y Este Pues Avisen tu parroquia Para que Puedas Pues ir O vean Como ir Y si no eres Monaguillo Pero conoces Un monaguillo O en tu parroquia Hay monaguillos Pues Ve y diles Oye Fíjate que en la radio Dijeron que una pasada De monaguillos Ah si Al seminario Ya Van Y se agarran Muy bien Y también Tenemos mira que Necesita Coinonia Radio De ti Como necesita De ti Pues necesita Hay un apoyo Un apoyo muy padre Que es aquí Apoyar con 20 dólares Y a cambio Ellos te van a otorgar Un boleto En el que Puedes tú ganarte Un mini cooper 500 dólares O 300 dólares Mira que maravilloso Ese mini cooper Este Te está esperando Apoya Coinonia Y a cambio Te vamos a otorgar Este boleto Que se va A sortear Será muy bueno Será el día 12 de diciembre Tenemos tiempo Tú puedes hablar Aquí al 608 3652 Y por supuesto Que te van a dar Toda la información Ahí está Adolfo Ayudándote Este Con todas Estas Preguntas Que tú puedas Tener Dándote las respuestas Para que te puedas Ganar Este Mini cooper Ay yo lo quiero Voy a comprarme Mi boleto El domingo 608 3652 El teléfono En cabina Y por supuesto Que Adolfo Siempre apoyándote Porque en Coinonia Radio Queremos seguir la voz Levantando la voz Para evangelizar Pues muy bien chicos Vamos a dar inicio Así a nuestra Oración Le vamos a pedir Adolfo Que nos apoye Por ahí Con una musiquita Y dice así En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre Santo Te pedimos Por los jóvenes Que son la esperanza Del mundo No te pedimos Que los saques De la corrupción Sino Que los preserves De ella Padre No permitas Que se dejen Llevar Por ideologías Mezquinas Que descubran Que lo más importante No es ser más Tener más Poder más Sino servir más A los demás Padre Enseñales La verdad Que libera Que rompe Las cadenas De la injusticia Que hace hombres Y forja santos Por cada uno Por cada uno De ellos Un corazón Universal Que hable El mismo idioma Que no vea El color de la piel Sino el amor Que hay Dentro de cada uno Un corazón Que a cada hombre Le llame hermano Y que crea En la ciudad Que no conoce Las fronteras Porque su nombre Es universo Amistad Amor Dios Padre santo Cuida De todos Los jóvenes Los de edad Y los de corazón Amén Pues sí Así pedimos Mucho Por cada uno De los jóvenes Los que están aquí Los que nos están Escuchando Por allá Aquí en la gente Que ayuda En la parroquia De la encarnación Se encuentra Ángel Y siempre nos está Él Saludando Y animando A que estemos aquí Compartiéndolos Con todos ustedes Cada tema Diferente Después de una pausa Vamos a regresar De lleno Con nuestro Con nuestro Nuestro programa Ya vamos a entrar A lo que es La oración De dónde surgió Cómo surgió El apostolado De la oración Y pues agradecemos Mucho a Dana Que nos está Escuchando A Ligia Y también A Violeta Como ya habíamos Dicho Muchas gracias Chicos También por estar Aquí esta noche Estar haciendo Su esfuerzo Y pues Después de una pausa Vamos a dar inicio Volvemos ¿Quién es Jesús Para los jóvenes? Él es camino Verdad Y vida Cristología para jóvenes Una pausa Y continuamos Cristología para jóvenes Está de regreso Compartiendo con el Padre Papías Y sus jóvenes colaboradores Ya de regreso Mis amigos Gracias por continuar Con nosotros En este Su programa Cristología para jóvenes Oye Adolfo Muchas gracias Por estarnos Apoyando Siempre ahí en cabina ¿Verdad? Poniéndonos ahí La imagen Y todo Contestando las llamadas Y por supuesto Que estamos esperando Tu llamada Para darnos Tu opinión Del programa A ver qué les parece Compartirnos un chiste Algún evento Que vaya a haber En tu parroquia Como la de Angie Que va a haber un evento El domingo ¿No? Ah sí Este domingo 15 de noviembre Va a haber una kermés Con motivo De la revolución mexicana Y están todos invitados Va a iniciar Desde la misa De 8 de la mañana Y pues ya Va a haber antojitos mexicanos Va a haber números musicales Teatro Baile Va a haber de todo un poco Y los esperamos Ahí en parroquia Santa Cruz del Apostolado Ubicada en la Sánchez Aguadar Ándale Ya ves Y también por ahí En la parroquia De San Miguel Arcángel Va a haber un evento El domingo En la noche Que es como Como una kermés No es más como Un Bueno Se podría decir Que sí es parecido A una kermés Pero Este Nosotros lo vamos a llamar Café Defensor Este Va a ser Este Va a haber varios puestos De comida Va a haber uno que otro Número artístico Ya sea baile O musical Y con el fin De apoyar A los jóvenes De San Miguel Arcángel Para su siguiente retiro En cuanto a Pues Para juntar fondos Ajá fondos Porque a veces Si No se junta Mucho dinero Para Para la casa de retiro Pero va a estar Muy interesante Va a estar divertido Será este domingo Después de la misa De seis de la tarde Con Una Este ¿Bande? Ok Este Sí Ahí en parroquia Ahí Y luego también Alín A ver Compártenos Pues En mi parroquia No va a haber evento No Pero El seis de diciembre Va a haber una El seis de diciembre Si es cierto Bueno No Todavía no sé a qué horas Pero bueno Va a haber una kermes Todo el día creo Y todo el Todo el día Temprano Yo no sabía Bueno El punto es que Bueno Va a haber una kermes El seis Y va a haber una kermes El doce Y en ambas Voy a estar Vendiendo aguas Y sodas Con el grupo de jóvenes Ah y ya me acordé Qué iba a decir A los jóvenes De Bueno más bien Como adolescentes De Trece A Diecisiete años Los invito De Cinco y media A ocho En la parroquia Nuestra señora Guadalupe El río Los sábados A Misa de Siete y media Digo A grupo de jóvenes Y Tenemos Estamos participando En lo que es la misa De Siete de la tarde Que es Pues Les cuenta como Misa de domingo Entonces Si no quieren ir a misa El domingo No se quieren andar temprano Pues digan a su mamá Ay mamá Pues yo ya fui a la de la tarde ¿No? Ay como Ya fuiste conmigo Y ese es el punto De nuestro Como de Tener Participar en esa misa Que Para que los jóvenes No es nada más Para Porque muchas veces Van los jóvenes Porque los papás Los llevan a fuerzas Pero Es para que los papás Se integren ahí también Y Y pues Se pone padre La verdad No crean que Nada más Como que Así Hablando Hacemos dinámicas Hacemos juegos Cosas para pasarla bien Y aparte se comparte un tema ¿Verdad? Oigan Y ustedes saben Cómo nació El apostolado De la oración Hablando precisamente De jóvenes Buena pregunta Mira Fíjate que Este apostolado De oración En un inicio Que ahorita Les vamos a dar Esos antecedentes Nació Entre jóvenes Y en un muy Muy principio Pues era solo Para jóvenes Luego se vio Que era pues Muy apto Para todo tipo De personas Nació Por allá En un pueblito En el sur De Francia ¿No? Así es Este pueblito Se llamaba Bueno Se llama Llamado Vals Como Bueno Como el que se baila Pero No sé Si ahí se bailaba Creo que sí Creo que sí Ahí nació Bueno pues En ese pueblito Ahí al sur De Francia Nació El apostolado De la oración Donde los jesuitas Tenían una casa De formación La cual era Este En la cual preparaban A sus jóvenes religiosos Para el sacerdocio Era lo que ahorita Vamos llamando Un seminario Las cartas Que llegaban a menudo A esta casa Escritas por los Misioneros jesuitas Este Que estaban En otros países Que no eran cristianos Les habían comunicado Un gran entusiasmo Misionero A estos jóvenes Entusiasmo Que en parte Les frustraba Tanto Ya que los fuertes Prolongados Y parcialmente Áridos años De estudio Para el sacerdocio No les permitían Disfrutar apenas De alguna Oportunidad Para expresarse Y canalizar Todas esas ansias De su apostolado Así es En cierto modo Pues uno Cuando se encuentra Encerrado Entre esas ¿Cómo decirlo? Entre como esas Esas restricciones Por lo general Pensamos en que hacer Su director espiritual El padre Francisco Javier Gautelet Un hombre de Dios Que comprendía muy bien La necesidad De causar Debidamente El empuje apostólico De estos jóvenes La víspera De la fiesta De San Francisco Javier Les evozó Una meditación La idea fundamental De lo que Hemos llamado Desde entonces Apostolado de la oración Entonces Nace como una idea Bueno No como una idea Como una manera De expresarse ¿Por qué? Porque precisamente La oración Es expresarnos Ante Dios Este Ya sea En común Con otras personas O ya sea Este En solitario Aunque Se dice Bien se ha dicho Que Dios dijo Que estará Ahí Donde más Donde haya Dos o tres Unidos en su nombre Perdón Estoy un poco Llego por Llego de cabeza Ok Y vemos que La idea original Está fundada En la En la doctrina De San Pablo Acerca del cuerpo Místico de Cristo Que esto se fundaba Bueno Quería decir Mientras Tras los misioneros Trabajaban Por llevar el evangelio A los pueblos Que no conocen O todavía No aceptan A Cristo Los estudiantes Jesuitas Podían Y debían Solidarizarse Con esos trabajos De los misioneros Apoyando Y reforzando Su labor Por medio De la oración Que es la que Le da eficacia A la acción Del reino De Dios Mira que La acogida Entusiasta De aquel grupo De estudiantes A la invitación Del padre Graute Para que Se comprometieran Responsablemente A orar De una manera Solidaria Por los que Ya trabajaban En las misiones Dio frutos Inmediatos Por lo pronto Se les otorgó Un mayor sentido A sus estudios Al capacitarles Para sentirse Mucho más Unidos a Cristo Que ahora Está presente Y actúa Por medio De nuestro Por medio Nuestro En su iglesia Y mira que Esto es lo que Nosotros Ahorita Ahorita Que dice Todo esto Pues es como Queremos llevarlo A cabo En esta jornada De oración ¿Verdad? Queremos estar Todos juntos Orando Pues la oración Nos fortifica Todos Nos hace fuertes Nos ayuda a incrementar Nuestra fe Si estamos Pasando por un rato Débil Por un rato Este Por alguna Tribulación En este rato Nos confortamos Es ahí donde Nosotros queremos Escuchar A veces Las respuestas Este De Dios De nuestras oraciones ¿Verdad? En estos momentos Es cuando nosotros Vamos obteniendo Esas respuestas También esta obra Iniciada Por el padre Gauterelet Hubiera desaparecido Pronto Por falta De estructuras Capaces Tanto de promoverla Como sostenerla O sea es como Estas jornadas De oración Nosotros debemos De estar En continua Oración Y en continuo Este Como exponernos A estos momentos ¿No? Para que vayan Fortificándonos A nosotros Y a los que están A nuestros lados Así es Ya Continuando con este tema Pues poco después El padre Gauterelet Expuso Las ideas Fundamentales De aquella Charla Que Este La Fundacional Suya En un folleto Titulado Apostolado De la oración Esta Iniciativa Se extendió Y fue acogida Por otras Muchas comunidades De jóvenes Estudiantes En toda Francia Así que Lo que empezó En un pueblito Ya Se Este Se Se extendió Se puede decir Que Como Ahorita Lo que se hace Con las redes sociales Como que Ah mira Yo vi algo que me gustó Lo voy a compartir Y para que mis amigos Lo vean Y si mis amigos Lo comparten Los amigos De sus amigos Lo van a ver Y así Pero Imagínense Antes no había esto Entonces Tú tenías que ir Y exponer Esta idea No era algo Como que Pues fácil Y por eso Pues también En parte Por eso también Eran misioneros Porque andaban Por todas partes En misión Yo como un pequeño Adoto curioso Cuando fallece Esta figura De Bueno Esta figura Fundadora Podría decirse De Las De las De los apostolados De De oración O sea Podría decirse Veinticuatro años Después de su idea Este Ya Había Más De Más centros De apostolado Este Con Bueno Podría decirse Que había Más de treinta y cinco mil Centros de apostolado Y más de Trece millones de socios O sea Había dejado Un gran legado Lo que empezó Lo que empezó Como algo Pequeño En una En una iglesia Como una iniciativa Para los jóvenes Este Se fue Se fue expandiendo Poco a poco Este Y en cierto modo Se debe a Los viajeros De aquel entonces Que iban como De un pueblo a otro O Incluso las misiones Exactamente A eso me refiero Más que nada Con Esta clase de viajeros Que De donde de repente Iban Y daban sus ideas Así es Es que mira Ellos como estaban estudiando Los jesuitas Estaban estudiando Pues ellos veían Que ya tenían Que ellos Que prepararse Pero como lo enfocaron Pues lo enfocaron Con este grupo Con este apostolado De oración Verdad Fueron haciendo esto Y este padre Francisco Javier Pues fue Pasándolo De un De una comunidad A otra De voz en voz Ahora sí Porque Pues como dice Alín No existía esto De las redes sociales Mira después de una pausa Vamos a continuar Con nuestro programa Por favor comunícate Con nosotros Al 608-3652 Por ahí Adolfo Nos va a estar apoyando Con tu llamada Y vamos a escuchar Un pequeño canto Después del corte Y con el que vamos a iniciar Que va muy adolfo Con nuestro tema Regresamos ¿Quién es Jesús Para los jóvenes? Él es camino Verdad y vida Cristología para jóvenes Una pausa Y continuamos Cristología para jóvenes Está de regreso Compartiendo con el padre Papías Y sus jóvenes colaboradores Míralo, míralo, míralo clavado Fue por ti Hoy en oración Quiero preguntar Quiero preguntar Señor Quiero escuchar tu voz Tus palabras con tu amor Ser como eres tú Servidor de los demás Dime cómo, en qué lugar Te hago falta más Dime Señor ¿En qué te puedo servir? Déjame conocer Tu voluntad Dime Señor ¿En ti yo quiero vivir? Quiero de ti Aprender Saber amar Hoy quiero seguir Tu camino junto al mar Tus palabras Tu verdad Ser imagen de ti De regreso mis amigos Y qué hermoso canto ¿No? Esto de escuchar a Dios En la oración Y por eso te estamos invitando A esta jornada de oración Que será con motivo Del 50 aniversario De nuestro señor arzobispo Don Rafael ¿Cuándo? El sábado 21 de noviembre ¿En dónde? En el palenque del Parque Morelos ¿A qué hora? De 5 a 7 de la noche Tarde noche Tarde noche Mira, ¿qué va a haber? Alabanza Hora santa Hora santa Predicación Y más alabanza Y comida No, es todo muy cortito Es un ratito de oración Y pues ¿Qué es la oración? A ver, ¿cómo es eso? ¿No? Pues es esas cosas Que siempre le estamos Preguntando a Dios ¿Cómo escucharlas? ¿Cómo las vamos a escuchar Si no oramos? ¿Cómo nos vamos a ponernos en sintonía Para escuchar cuál es su voluntad? Ese gran regalo que Dios nos ha dado Es sin más ni menos que la oración Es el poder hablar con Dios Con esa condescendencia divina Que a veces no la podemos comprender Ese amor tan desbordado Que podemos sentir a veces Es realmente porque es un regalo de Dios Cuando oramos Se abren nuestros labios Cuando se abren nuestros labios para rezar Pensamos que somos nosotros Los que hemos tenido la iniciativa Pero en realidad Ha sido Dios Y ha sido Dios Quien nos ha buscado Quien se ha elevado En nuestro pensamiento Quien nos ha dictado las palabras Para que fomente Nuestros sentimientos Y eso es lo que queremos lograr Ese día Así es El Catecismo de la Iglesia Católica Nos dice claramente Que la oración es primero Una llamada de Dios Y después Una respuesta nuestra La oración es por lo mismo Y ante todo Una gracia de Dios Y bueno A lo mejor ustedes se preguntan ¿Es posible que Dios Tenga necesidad de nosotros? O sea Él creó el universo Y ¿Tiene necesidad de nosotros? O ¿Es posible que sea Dios El que nos busque? ¿Es posible que sea Dios Quien salga a nuestro encuentro? Solamente el cristianismo Sabe responder que sí Porque solamente Jesús Nos ha dicho que Dios Es nuestro Padre Un Padre que nos ama Y el Padre que ama No puede pasar Sin hablar con el Hijo querido Como esa Siempre cuando tú Por ejemplo Si vives con tu Con tu papá Pues Llega un momento en el día Como que Ay ¿Cómo te fue en la escuela? O Normalmente los papás Son como más este Como relajados Y la mamá es como que ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Y te ibas a suéter? Y no No te pasó nada Te ibas a el lonche Te ibas a el lonche Y me trajiste los toppers Bueno Y el papá es más así Como que ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Bien? Ok Ok Pero aún así ¿Tienes tarea? Sí ¿Ya la hiciste? Sí Ah ok A lo mejor ni hiciste la tarea Pero pues Dices que sí Dices que sí Pero si hay ese Esa comunicación Padre-hijo O madre-hijo Siempre la va a ver Por muy A lo mejor una persona Porque es que mi papá Es bien seco Nunca Ve para así Para hablar más conmigo Pues a lo mejor Porque todavía Como que le da pena Se le puede decir así Y conocernos O no está acostumbrado O a lo mejor Los hijos Que el papá llega Y oye Fíjate que esto Y te sigo Sí Claro Claro Sí ¿Por qué? Porque ahorita Hoy en día Ya no estamos muy acostumbrados A esa comunicación Y lo comprobé Hablando de los papás De la comunicación Lo comprobé Con mi papá Hace rato fuimos a comer Fuimos a comer hamburguesas En una tarde Qué rico Bueno Y Entonces este Yo estaba observando Que en cada una de las mesas No había persona Que no estuviera En el teléfono Ya sea hablando por teléfono Simplemente usando el teléfono Más que las personas Que iban con sus hijos O familiares Porque había otras tres mesas Que iba Este Ya sean niños pequeños O así como de mi edad Entonces yo estaba Y estaban O sea Ni siquiera estaban platicando Están nada más como comiendo Y ya Entonces Yo dije No ocupas Comunicarte Así Hablar Para poder estar En un momento De armonía Con Pues con tu familia O muchas veces Pasa que Estás en tu casa Estás viendo la tele Y ahí están Pues tus papás Y a lo mejor No se hablan Pero pues Hay unas asistientes Que están ahí Y que si tú Les quieres hablar Pues te van a responder Y lo mismo pasa con Dios Dios siempre va a estar ahí Y tú le puedes hablar En el momento que sea Y él te va a responder Es como que Ahora sí Si tú le hablas Por teléfono A alguien Cuando le hablas Por teléfono A alguien Y sabes que te va a contestar No O este Siempre Tenemos esa persona Como que La primera De nuestros contactos Porque es una persona Que Ay pasó algo Ay le voy a hablar Que podemos recurrir Que podemos recurrir Recurrir a ella Que nosotros sabemos Que nos va a ayudar Que si Se nos ponchó una llanta En el carro Ah pues nos va a ayudar A hablarle a tal persona Que Se me olvidaron las llaves De mi casa Ah pues le va a hablar Al cerrajero Siempre está esa persona Que nosotros sabemos Que nos va a ayudar Y así es Dios Y esta oración Es la comunicación Que a lo mejor No ocupas palabras Pero tú sabes Que él está ahí Y que si tú le hablas Él te va a escuchar Ok Pero aquí Hay una pregunta importante ¿Sabemos lo que nos pasa Cuando queremos orar? Buena pregunta ¿Verdad? Bueno Pues nos ocurre lo mismo Que la samaritana Junto al pozo de Jacob Que es así como nos cuenta En el evangelio de Juan ¿A qué se redujo La petición de la samaritana? Aquella mujer De seis maridos Y siempre insatisfecha Pues a reconocer Que tenía sed Pidió a Jesús Dame Dame de esa agua tuya Para que no tenga Más sed en adelante La pobre no se daba cuenta De que había sido Jesús El primero En que había pedido agua Quien le había dicho Mujer Dame de beber Y ella le daba Al fin el corazón Porque Jesús Se había adelantado A pedírselo Y aquí vemos Que la oración Es una comunicación Entre Dios Y nosotros Tenemos un corazón Inmenso Con una capacidad Insondable De amar Y de ser amados Y solo Dios Puede llenar Esas ansias infinitas Por eso nos atrae Nos llama Y si le respondemos Con la oración ansiosa Nos llena de su amor Y de su gracia O sea Nosotros siempre Cuando pedimos algo A Dios Tenemos alguna necesidad O simplemente Simplemente Le hablamos Para dar las gracias Esa oración Se nos va a regresar Como con una bendición O algo Y siempre Cuando le pedimos algo A Dios Casi siempre Nos lo va a dar Siempre y cuando Sea para bien De nosotros Si le pedimos algo No sé Señor por favor Que me gane un carro No sé La lotería O que me gane un millón De dólares No sé Pero si no es Para tu bien Si sabe Dios Que te va a hacer daño Que te va a perjudicar En un adelante Dios no te lo va a dar Porque pues Él quiere lo mejor Para ti Y hay veces De que nosotros En la misma oración Nos enojamos Y le decimos No es que tú Nunca me escuchas Yo te pido cosas Y nunca Nunca me las concedes Parece que no me escuchas Y muchas personas Se alejan de Dios Por ese motivo Porque sienten Que Dios No los escucha Pero también Allí influye Cómo le pedimos Las cosas Recordemos que Dios No es una lamparita De aladino Que la frotas Y pides Y te llegan Y te llegan Pum Rápido O sea No Dios No es nada Que ver con eso Si vas a pedirle algo A Dios Tienes que pedirle Con el corazón A la mano Y pues con la necesidad Con esa humildad De decirle Oye sabes que Lo ocupo Lo necesito Y pues pedirle Verdaderamente Con el corazón No nada más No pues quiero Quiero que me vaya Quiero que me vaya bien En la escuela Que tengo un buen trabajo No sé O sea Pero nada más Con un solo quiero Con un solo quiero Quiero de nada más Este De llenar mis Mis ¿Cómo se dice? Como mis necesidades Mis necesidades Mis caprichos Mis caprichos Eso es la palabra Pero pues así Tenemos que reflexionar Acerca de nuestra oración De cómo es nuestra oración Con Dios Y al regresar Les tendremos Más cositas Más tips De cómo hacer oración Gracias Volvemos Llamen al 608-3652 Gracias ¿Quién es Jesús Para los jóvenes? Él es camino Verdad Y vida Cristología para jóvenes Una pausa Y continuamos Cristología para jóvenes Está de regreso Compartiendo con el Padre Papías Y sus jóvenes colaboradores Regreso mis amigos Gracias por continuar Con nosotros En este tema Que tenemos Compartiéndoles El día de hoy Los antecedentes De este apostolado De oración Y la oración Y antes de irnos A un corte Estábamos aquí Con esta Que nos compartía Lynn Y yo les tengo Un ejemplo De Santa Teresita Del niño Jesús Ella decía Que para ella La oración Es un impulso Del corazón Una sencilla mirada Lanzada al cielo Un grito de reconocimiento Y de amor Tanto que desde dentro De la prueba Como desde dentro De la alegría Y miren Un ejemplo Este de fuerte oración En donde nos unimos Y que si Dicen que si Dios Nos escucha Que si es necesario Este Que si Dios Tiene esa necesidad De nosotros Claro que la tiene Él quiere saber Que queremos nosotros Como nos decía Lynn Él quiere El padre Que ama No puede pasar Sin hablar Con el hijo querido Nosotros somos Los hijos queridos De Dios No podemos dejar Pasar ese momento De estarle pidiendo Recuerdo en estos días Algo muy reciente En donde todo Muchas partes Del mundo Y yo creo que Me atrevo a decir Que casi todo el mundo Porque seleccionados De todas partes De cada parte De la orbe Estuvimos unidos En oración Por este huracán Tan fuerte De dimensiones Extraordinarias Que estaba a punto De tocar tierra Que tocó tierra Que venía Con un número Incalificable De fuerza de huracán Que es como Se conoce A estos Por la magnitud De ellos Que son 5, 4, 3, 2, 1 Este Según como vaya siendo Pues este tenía Mucho más Este Alcance No tanto Que no alcanzaba Número Y entonces Todos nos unimos En oración Todos dijimos Vamos a orar Vamos a orar Porque lo que pueda pasar Si este huracán Toca tierra De esa De esa manera Pues es Es una Cosa Pues destruye Destructora Por completo Las vidas humanas Lo material Aunque se dificulta Pues de alguna O de otra manera Le hacemos ¿Verdad? Pero este Las vidas humanas Son lo que hay que cuidar Y en este momento De oración Tan fuerte Este Luego empiezan Las explicaciones ¿No? Las explicaciones Científicas Según ellos ¿No? Primero Este Si nosotros Que sabemos Que fue Dios Quien escuchó Nuestra súplica Nuestra oración Este Nuestra plegaria Supimos que a la hora De tocar tierra Ya no tocó Con esa fuerza Sino mucho menor Y conforme iba avanzando Llegó a depresión tropical ¿Verdad? Se debilitó Se debilitó Muchísimo Gracias a la fuerza De nuestra oración Hay otros que piensan No, es que nos equivocamos Los científicos Se equivocaron Y no era de esa dimensión Claro que no es verdad No se podían haber equivocado En esa magnitud ¿Verdad? Incluso Algunos políticos Quienes tienen Dentro de ellos Este Prohibido Pedirle a la gente Que Que oren Ellos decían No, pues en este momento Yo le pido a la comunidad De la creencia Que sea Que se pongan A orar Que pidan A Dios Con su corazón Por esto Que no sea Tan devastador ¿No? Y así nosotros En este momento En esta jornada Que les queremos Y que les estamos invitando El 21 de noviembre Pues es para estar fuertes ¿No? ¿Qué vamos a lograr Con esta jornada de oración? Uno Pues fortalecernos individualmente Dos Dar gracias ¿Por qué dar gracias? Tantas cosas que tenemos La vida misma Tenemos Nuestras familias Tantas cosas También los problemas Dar gracias por los problemas Porque esos nos fortalecen Y en ese momento Tenemos nosotros Esa reconciliación Ese amor Ese Ese un Yo me siento amado Por ti Señor Por eso es que nosotros Los estamos invitando A esta jornada De oración Así es Y ya hablamos de Santa Teresa Del niño Jesús Y ahora yo les voy a hablar De la otra Teresa Teresa de Jesús Ella había dicho Algo que Es muy sabio A mi parecer Dice La oración A mi parecer No es otra cosa Que tratar De amistad Con aquel Que sabemos Que nos ama Claro Si Dios me ama Es un amante Que no puede pasar Sin mí Y por eso Me busca Claro Si yo amo a Dios No me aguanto Sin él Y por eso Lo busco Claro Y cuando nos encontramos ¿Qué hacemos? Como somos tan amigos Nos ponemos a hablar Amistosamente Y no hay manera Ni de que Dios Deje de llamarme A la oración Ni de que yo Deje de suspirar Por pasar en oración Todos los ratos Posibles Esa esto Como por ejemplo Esto de la De la oración De lo Para lo del huracán Yo me acuerdo Que a veces Estábamos en la escuela Y vieron las noticias Que el huracán Ay no Si yo estoy bien Preocupada Porque como mi tía Vive allá Ay no Y le estoy pidiendo A Dios Que no le pase nada Y los que dicen Durante todo el año Que no son católicos Como ellos Le van a andar Pidiendo A un ser desconocido Y yo sé Al rato que llegue Algo fuerte Ahí los quiero ver Y mira O en Navidad Que no son bien Este Que no son católicos Durante todo el año En Navidad Y ahí yendo a misa Y el nacimiento Del nacimiento Y hay que orarle Al niño Dios Hay que hacer una posada Hay que arrullarlo Hay que arrullarlo Pues está bien Si es un momento Lo mejor Y yo a veces Yo me acuerdo Que a veces Durante el día Porque mis tíos Yo tengo tíos Que viven en Guadalajara Y mi abuelo Y una tía Viven en Y unos tíos Viven en Acapulco Entonces Cuando yo me entero De esto Dije Pues Yo de aquí No es como que Pueda ir Y decirles O vénganse para acá Porque Dicen que el viento Estaba muy fuerte Entonces Yo dije Empecé Pues Ay no No puedo ayudar Y si les pasa algo Y este y lo otro Y dije Claro que puedo ayudar Les puedo ayudar Con la oración A lo mejor No puedo ir Y decir Huracán Detente Y ya Se va a calmar Y todo No Pues entonces Yo estaba en oración Y cada rato que podía Estaba a lo mejor Salando los trastes Y decía Ay oración Dios te pido Ya pues así Ahí mi pequeña oración Mi petición Mi petición Y No hay mal momento Para una oración Ya sea Porque Para Antes de empezar Un examen Ya sea Porque algún familiar Está enfermo Para lo que sea No hay mal momento Para la oración Esto de la oración Aquí Como lo mencionaba Así como lo mencionan Aquí Dice Y cuando nos encontramos ¿Qué hacemos? Somos tan amigos Que nos podemos Hablar amistosamente Cuando tú ves un amigo Que a lo mejor Ya tiene mucho tiempo Que no lo ves Que es lo primero Que le dices No le dices Ah hola Dices Hola amigo ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Ese es lo otro Y mantienes una conversación Es nada más Como que Hola Ah ok Si hace mucho Que no te veía Bye O sea Tienes eso Como de seguir La conversación Y le platicas Y a lo mejor Esa persona No te platica Porque puede decir Ay es que a mí No me pasa nada Yo ya Tú ya sabes Lo que me pasó Pero tú Estás emocionado Y a lo mejor Puedes ser un amigo Que ves todos los días En la escuela Y aún así Te emocionas Al hablar con él Entonces No importa Qué tan seguido Tú hables con Dios No importa Qué tan seguido Tú estés en oración Siempre vamos a Siempre va a ser Como ese sentido especial De Que tú le das A la oración Como ya dije Ya sea desde Pedir porque Vas a estar en examen O ya sea pedir Por algún familiar La oración Es importante Y así es Y resulta ser Que la oración Entonces es El termómetro Que mide El calor del corazón Es el metro Que precisa La distancia Que hay entre Dios Y yo Y también la balanza Que calcula con exactitud El peso de mi amor Porque todos valemos Lo que vale nuestro amor Y nuestro amor Vale lo que vale nuestra oración Suena un poco enredoso Pero es cierto Así Nosotros valemos Lo que nuestro amor Vale Y nuestro amor Vale lo que vale nuestra oración Está medio enredoso Pero está bonito La oración La oración No nace precisamente De nosotros Sino de Dios Es Dios El primero En llamar Así como dicen En tocar a la puerta Y ya está en nosotros Si respondemos A ese llamado Así es Es Dios el primero En darnos sed Y ansia Del mismo Dios Y es Dios El que impulsa Nuestra oración Por el Espíritu Santo Que muere en nosotros Por lo cual la oración Es prioritariamente Un don Un regalo de Dios Y así tiene Pleno sentido Eso de que la oración No es una carga Sino un alivio No una obligación pesada Ni aburrida Sino una ocupación deliciosa La más llevadera Y la de mayor provecho Durante toda la jornada Es por eso que nosotros queremos Y seguimos invitándote A esta jornada de oración ¿Por qué? Porque si tú tienes el impulso De ir Responde a ese llamado A ese llamado Que Dios te está haciendo Para que vayas En ese pequeño rato El sábado 21 de noviembre De 5 a 7 En el palenque Del parque Morelos Ahí va a estar El señor arzobispo Acompañándonos En este rato En la predicación En la alabanza En la hora santa Es un ratito Muy chiquito No te cuesta nada Responder Sí A ese llamado Agradecemos mucho Que nos hayan Estado acompañando Oigan Que rápido se fue El tiempo Rapidísimo Guau Pedimos media hora Más de programar Antes de terminar Me gustaría dejarlos Con esto Dios nos llama Incansablemente A cada persona Al encuentro misterioso De la oración Hemos de decidir Que la oración Es una verdadera vocación Y saben que es lo más importante Que Dios nos llama A estar con él Tener ese momento A solas con Dios Y poder disfrutarlo No nada más hacerlo Por compromiso Por lo que sea Disfrútalo Platica con él Él te escucha Sí Así es Así como te emocionas De hablar con un amigo Del chisme de la escuela No hombre Con Dios Emocionate de hablar Con Dios Él sabe de todo Él sabe de todo Gracias por habernos acompañado Daniel Saludos a Dani Que está vino aquí de visita Nos vemos la próxima semana En su programa Cristología para jóvenes Jesús es verdad Jesús es camino Jesús es camino En el cielo Por hoy nuestro programa termina En la próxima edición Seguiremos descubriendo A nuestro Cristo